El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha acudido este viernes a los barrios para supervisar el inicio de las obras con las que la Junta concluirá la mejora del abastecimiento del suministro de agua en el campo de Gidraltar. Fiscal ha indicado que con esta obra en la que Medio Ambiente invertirá más de 14 millones de euros, se mejorará el abastecimiento de agua de las localidades gaditanas de San Roque y de la línea de la Concepción y se dará servicio a una población de 125.000 personas. Con las obras se sustituirá un ramal que había quedado obsoleto con los años, por lo que el consejero ha indicado que se plasma el compromiso de la Junta, no sólo para garantizar el abastecimiento, sino también para mejorar la eficiencia del servicio y garantizar una gestión más eficaz de un recurso tan importante como el agua. En este sentido, el titular de Medio Ambiente ha señalado que con el nuevo ramal se reducirán considerablemente las pérdidas en la conducción del agua potable. El inicio de una obra que era largamente ansiada por los ciudadanos del campo de Gidraltar y que complementa la que ya presentamos hace algunos meses en este mismo lugar, de ese abastecimiento algeciras. Yo quiero de verdad mostrar mi satisfacción y mi felicitación, porque bueno, después de mucho tiempo, bueno, hoy comienza a ser una realidad que en 18 meses, como se ha explicado, pues estará a pleno rendimiento y los ciudadanos del campo de Gidraltar tendrán garantizado su abastecimiento de agua en las mejores condiciones posibles. La obra complementa la finalizada este verano en el ramal desde El Cañuelo hasta Algeciras, que supuso una inversión de 10,4 millones de euros. Durante esta legislatura, en la provincia de Cádiz han finalizado obras de abastecimiento y depuración por valor de más de 100 millones de euros.